La clave en esta jugada está en ese pie del que habláis, el de Sergio Sánchez, que lo vemos aquí. Lo vemos ahora mismo, sería este pie de aquí que se ve, que retrasa. Sí, el que decía Kim, ¿no? Sí, y luego en cuanto a Cesc, cogeremos el hombro, lo que dice también Juanfe, el hombro que se alinea también con la rodilla. Vamos a coger este punto que lo llevamos al suelo y vamos a trazar las líneas. Por un lado estaría la línea del delantero, esta línea roja que vemos aquí, ¿se ve? ¿Se ve bien o la cambio de color? Es como muy fina, ¿no? El problema es que el rojo no se ve. Kim, son muy finas, es una impresión mía. Creo que viene de veraneo un poco fino. ¿Tú crees que ha estado mucho tiempo parado el ordenador ahora las vacaciones de tres meses? No, no, las líneas siempre son iguales, siempre hacen las mismas líneas. Nos parecen más finas a todos menos a ti. Tú tienes la razón, que es el que eres el ordenador, claro. Bien, esta sería la línea del delantero de Cesc y la línea del defensa sería esta otra, esta azul oscura que se ve aquí. Creo que se ven aquí las dos líneas. No sé si se ven o no. Sí, 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 perfecto ahora. Vale, pues solo quedaría medir y si medimos son 25 centímetros en fuera de juego. Pues cada vez más corto, ¿eh? Fuera de juego, 25 centímetros. 25 centímetros, muy poquito.